¿Cómo tú estás? Bien, buenos días. Julio, para mí es un honor referirme al estudio que hizo el Congreso de los Estados Unidos, donde ese estudio refleja que yo digo que no hay desperdicio, que cuando Lionel asumió el poder en el 2004, la economía estaba en un crecimiento de un 0,3%, pero también ese estudio refleja que la economía, el expresidente de la República, la llevó hasta el 2011 en un crecimiento de un 7%, pero también ese estudio refleja el papel protagonista que jugó Lionel Fernández en Centroamérica para que no hubiera una guerra. Gracias, Ramón. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Freddy Javier de los Mameyes. Freddy, adelante. Mire, mire, el daño más grande que han hecho estos oficiales del caso Dicán no es todo lo que se ha publicado y lo que se ha dicho. El daño más grande es todos los inocentes que ellos han metido para la cárcel poniéndole droga para hacer creer que estaban trabajando. De las personas que están con medidas de cohesión, ¿cuál tú crees que son inocentes? Bueno, ahí se fue. Se fue. Buenos días, adelante. Muy buenos días, ese gran equipo. Freddy tenía un segmento en punto final. Muy buenos días, ese gran equipo. Yo no tenía que coger el teléfono y preguntaba, y cuando la persona oía, ah, y colgó, huyó. Buenos días. Muy buenos días, ese gran equipo. Víctor, te habla tu amigo Fidel Guzmán y saludo a todos. Te felicito por ese comentario al principio, esas reflexiones que tú hiciste hoy. Muchísimas gracias, Fidel. Mira, María Elena, el corazón de la Uyama solamente lo sabe el cuchillo. Y solamente voy a terminar diciendo algo. Gracias a mi amigo Alesi la Antigua, que pudo resolver mi problema. Pase buenos días. Gracias, Fidel. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Ángel Florian, por este lado. Le llamo al gobierno de la mañana, por favor, con toda la fuerza de mi alma, para que ustedes tomen carta en el asunto. Y la niña, mi nieta, que fue violada el 29 de octubre. Todavía esos policías de Juancho están ahí. Venga por aquí mañana. Sin que nadie le haga caso, sin que nadie, esa niña y esa gente siendo burlada. Venga por aquí mañana a las 10. Llamen al jefe de la policía, que llamen a la policía de Juancho. Y aprecen a ese hombre, que yo tengo la orden de arresto en mis manos. Venga por aquí con esa orden de arresto, mañana a las 10. Bueno, pues gracias. Buenos días. Yo me refería a eso. Tú sabes que ese es un documento que tiene más de tres años circulando. Más de tres años circulando tiene eso. Y bueno, yo no quiero, hay una serie de cuestiones que uno sabe incluso que no son parte de la cultura política del país. El que hace un aporte en campaña sabe que hace aporte. Él lo podrá recuperar de la forma que dice José Lalu, de cualquier forma, pero nadie presta de que hace préstamo en campaña. Leónel no hace eso y yo soy un crítico de Leónel. Pero no solo Leónel. Nadie critica a Leónel como yo, pero Leónel no valora el dinero, no lo va a hacer nunca, eso es mentira. Quien agarra preso a Kirino es Leónel en el 2004, tres meses después de llegar, señor. Pero además no solo Leónel, lo que yo te digo es que en política nadie hace eso. No, hombre, es un disparate. Nadie hace eso, dice que usted me va a dar un dinero prestado a mí. Pero ¿quién ha dicho lo que usted conoce a Leónel? ¿Usted aporta o no aporta? Ese es el mismo expediente que nos querían hacer pasar a nosotros. Ahora, si tú me dices a mí. Hace tres años. Si tú me dices a mí que lo desechamos. Si tú me hablas de libros, yo sé que Leónel tiene una obsesión con los libros. Sí. Pero dinero, a Leónel no le importa el dinero. Leónel lo que pasa es que es permisivo con la corrupción porque adoptó el modelo de Balaguer. Y ese modelo es cancerígeno. Y no ha podido esa fase de eso. Pero en términos personales, Leónel sabe que el dinero no tiene importancia para un líder. No la tiene. Buenos días, adelante. Buenos días. La persona que llamó Luma Meyes no se refirió a que a los que están apresados son inocentes, sino a los que ellos apresaron antes de ahí para justificar que estaban trabajando. Ok, ok, pues gracias a usted. Mire, señores, aquí está el alcalde, el alcalde de La Vega, Marile. Sí. Alexis Pérez. Que según la Cámara de Cuentas. El ingeniero Alexis Pérez, que entonces... A propósito del informe de la Cámara de Cuentas. ¿De qué partido es él? Del Partido de la Liberación Dominicana. Dice la Cámara de Cuentas que hay un desorden en ese ayuntamiento y un mal manejo de parte de todos los recursos. Un manejo irregular por una suma de 179 millones de pesos, según la Cámara de Cuentas que entregó el informe a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Ingeniero Alexis Pérez, adelante para todos los oyentes del Sol de la Mañana. Buenos días, Julio. Buenos días, Marielena, Melton, La Luz y a todos los que componen ese prestigioso programa. Bueno, agradecerle que me permitan la llamada y ponerme a la disposición de ustedes para cualquier pregunta. Su posición ante esta revelación que hace la Cámara de Cuentas de esa auditoría que se hizo del 2010 y el 2012 y que se le atribuye irregularidades en el manejo de estos fondos que suman en diferentes categorías 179 millones. Lo primero es que me gustaría, si ustedes me lo permitieran, yo participar con los datos físicos de lo que han sido las conclusiones que la Cámara de Cuentas nos ha entregado. Para nosotros, dentro de cómo se cuestionan las cosas públicas, muy favorables. Hay una distorsión y a nosotros nos gustaría, si fuese posible, que usted nos permita una entrevista ya en su programa. ¿Cuándo usted puede venir? ¿Quiere venir mañana mismo? Sí, con mucho gusto. ¿A qué hora? ¿Mañana a las ocho y media usted puede venir? A las ocho y media de la mañana. A las ocho. Venga con todo su documento porque así podemos hablar más ampliamente. Y podemos verlo físicamente, todas las conclusiones, llevar el técnico financiero que me acompañe y todo esto, si ustedes me lo permiten. Cómo no, cómo no. Pues mañana estará con nosotros el ingeniero Alexi Pérez, el síndico de La Vega, el alcalde de La Vega. De todas maneras, si quieren preguntar algo, independientemente de lo de mañana, con mucho gusto. No, pero vamos a dejarlo ya todo para mañana. Sí, ya. Ok, perfecto. Lo esperamos para aquí. Primisa del sol de la mañana. Señores, entonces mañana tendremos al síndico Alexi Pérez para referirse a estas graves revelaciones, ¿no? Que está haciendo la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Sí. Ese equipo tan querido, el sol de la mañana. Adelante. Especialmente para la mujer más bella, inteligente y valiente, Marielena Noñez. Gracias. Ramón Martínez, Panamá. Panamá, adelante. Esos comentarios de ustedes no tienen desperdicio. A mí me encanta, pero yo quiero invitarlos a Montecristi. ¿Cuándo puedo invitarlos a su programa allá? ¿Cuándo quieren ir? Con todos los gastos pagos. Así que me voy a contar con este número que está allá en el cuadro. Pero usted desde Panamá nos está invitando. No, no, no. Yo soy Panamá de Montecristi, ¿eh? Yo soy Panamá de Montecristi. Ah, yo voy a estar vendiendo una esclusa. No, no, no. Ya me sale cuando quiera, estoy a sus órdenes. Bueno, pues está bien. Vamos a ir, vamos a ir. No va a ser allá un chivo, Liniero, pero que no sepa jabón el chivo, porque me comí un chivo y sabía jabón. No fue en Montecristi, fue en la Autopista Duarte. Ah, ok. Porque no andabas con el sol de la mañana, porque en el sol de la mañana te brindan buen chivo. Te ponen a comer. Estaba en Nueva York donde te fueron. Buenos días, adelante. Buenos días, Martín Esposo y a todos. Sí. Miren, le habla un trasplantado de riñón. Para hacer un llamado a la ministra de Salud Pública y a la directora del programa protegido, hay medicamentos que no lo están trayendo y es jugando con la vida de uno que están. Medicamentos carísimos que uno no puede sostener porque ni siquiera un empleo puede conseguir. ¿Y desde cuándo? ¿Es que es el problema viejo o es que se ha grabado últimamente? ¿Qué medicamento? Se ha grabado últimamente. ¿Desde cuándo? Hay un medicamento que no lo traen desde septiembre, un medicamento que vale alrededor de 40.000 pesos. Qué barbaridad. ¿Cuál específicamente? El tema Prograf, XL. Ok. Vamos a tomar notas Prograf, XL. Por favor, José La Luz. Estuvimos conversando. Estuvimos jugando con la vida de uno. Sí, gracias. Estuvimos conversando recientemente con la ministra, la doctora Altagracia Guzmán, lamentablemente con el programa protegido justamente por el costo de estos medicamentos. Parece que hubo un cierto desborde, ¿no? Pero desborde en el sentido de... De la demanda. De la demanda. Tiene que haber un genérico de eso. No sé, entonces... Sí, claro. Eso lo debe tomar de por vida. Sí, 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 sí. Mira, tú sabes que ese debate fue muy interesante, lo genérico y los medicamentos comerciales. Bueno, me llamó mucha gente, por ejemplo, en España y en Colombia no se permite recetar marca. Para que ustedes vean la importancia de lo que yo decía, pero tiene un valor filosófico y social. En España tú no puedes recetar marca. Tú recetas compuestos, molécula, composición, pero no puedes decir, vaya a comprar tal medicamento. No. Tú necesitas esto. Esa es la nomenclatura química del laboratorio. Ahora, después de ahí tú compras la marca que tú quieras, que tenga esta composición. Yo creo que para llegar a eso, aquí en República Dominicana hay que resolver mucha educación y resolver el problema de los falsificados. Y enfrentar a la mafia de los medicamentos, porque es una mafia de los medicamentos. Mira cómo ese muchacho, que seguro votó por el PLD, mira cómo está ahí dando vueltas porque no encuentra un medicamento que vale 40 mil pesos. Es una condena a muerte. Él está condenado a muerte por el sistema, por la injusticia del sistema. ¡Viva Piquete, coño! Son las 9.52 minutos. Cambio y fuera, Blady.